La Palabra del Señor La Palabra del Nacimiento, vida de Dios en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Estamos escuchando del libro del Génesis, capítulo 15, del 1 al 6, luego del 17 al 5 y del 21, del capítulo 21, del 1 al 3. En aquellos días, la Palabra del Señor llegó a Abraham en una visión. En estos términos, no temas, Abraham. Yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi casa será el Ieser de Damasco? Después se añadió, tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor se dirigió de esta manera, no, ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Y luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo, si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Y así continúa esta Palabra del Señor. Y por ahí te le dices, esta es la gran familia que Dios quiere formar de cada uno de nosotros. Ahora estamos terminando un año y podemos decir que muchos triunfos, muchas cosas lindas, pero también muchas cosas, ¿verdad?, por las que hemos pasado, sufrimientos, pobrezas, o riquezas también que hemos recibido en nuestra comunidad. Toda clase, ¿verdad?, de propuestas que hemos recibido. Pero esto nos da la fuerza para dar este salto hacia el año 2024. Tu heredad será aquella que yo mismo te daré, que saldrá de tus entrañas. Pero para eso, queridos amigos, sino que miremos sobre todo con fuerza y con ojos así limpios, claros, que la gracia de Dios es aquella que nos acompaña para renovar nuestra propia existencia y para renovar nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, bendiga este año que ha pasado 2023 y nos proyecte con una bendición nueva hacia el 2024. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz 2024!